Siempre que puedo intento seguir la liga española. Es una liga que me atrae muchísimo. También es la de casa, es la de mi país. También suelo seguir los partidos del Barça. Siempre que sale algún compañero como Aliñá, siempre me alegro muchísimo. Bien, muy bien. Yo creo que van por buen camino. Tienen un equipo muy completo, con muchos talentos y muchos jugadores de clase mundial. El Barça siempre es el Barça y siempre da mucho juego, tanto en la liga como en la Champions. No. Yo no me arrepiento de la decisión que he tomado y repito que es la decisión más dura que he tomado, salir de uno de los mejores clubes del mundo. Pero ahora estoy bien, estoy contento. Allí me he adaptado muy bien y me han tratado muy bien desde el primer momento y estoy feliz ahí. Sí, no es una decisión que se toma de un día para otro, está claro. Bueno, mirando el tema deportivo yo creo que era lo mejor para mí y como te digo ahora estoy muy bien, estoy muy feliz allí. Bueno, el Barça es un equipo que siempre lo voy a llevar muy dentro de mí. He jugado allí seis años y le tengo un cariño especial. Así que un día, por qué no me gustaría, pero bueno, ya veremos lo que depara el futuro. A ver, yo creo que el Barça es uno de los mejores clubes del mundo y a quién no le gustaría vestir la camiseta del Barça. O sea, yo no le cierro la puerta ni a ningún equipo ahora mismo. Bueno, yo no me meto mucho en esos temas. Eso lo llevan, como has dicho, mi agente y mi padre. Y a mí tampoco me interesan esos temas. Yo estoy centrado en lo que en lo que de mí depende, que es jugar al fútbol y ya está. Muy bien, me alegro, me alegro mucho por ellos. Los conozco también personalmente y son unas personas excepcionales. Y yo creo que se lo merecen también. Han demostrado tener mucha calidad y muy buenos minutos han jugado también en el segundo equipo, tanto en la Youth League. Así que poco a poco yo creo que van a ir teniendo oportunidades y se lo irán ganando. No, a ver, tampoco... A ver, no lo sé. Yo creo que el Barça siempre ha sido un club que apuesta por la cantera. Se ha visto hace unos años. Ahora ha habido, digamos, como un parón, pero ahora han vuelto jugadores como, como has dicho, Aleñá o Juan Miranda o Ricky Puig. Y seguro que en un futuro van a llegar incluso más. Hay etapas del fútbol que llegan más o llegan menos al final, pero siempre la cantera del Barça siempre va a ser una de las mejores y siempre va a sacar talentos y jugadores muy buenos. Yo creo que es uno de los equipos que tienen opciones reales a ganarla, pero este año han demostrado, junto con ellos, muchos otros clubes también que tienen bastante nivel para competir en esa competición. Así que ya veremos qué pasará. Bien, muy bonita. Es un grupo espectacular. Me acogieron muy bien y siempre es un orgullo que te llame la selección. Estuve un par de años sin ir y ahora que volví fue como si hubiese sido la primera vez y muy contento por eso. Sí, me preguntó un par de cosas sobre el Croacia que justamente jugaba esa semana y también me preguntó sobre mi estancia allí, sobre cómo estaba y la verdad que muy bien. Fue un entrenamiento muy bueno donde pude aprender muchas cosas. No, siempre he dicho que mi sueño ha sido jugar con la selección de mi país, con España. Siempre he dicho que ahora he estado, este es mi quinto año allí en Croacia y siento que Croacia es como mi segunda casa. Está claro, les tengo mucho cariño, pero yo siempre he dicho que mi sueño es jugar con España y a día de hoy lo sigue siendo. No, ahora no puedo jugar con Croacia porque no tengo los papeles, pero ahora estoy yendo con España y ese va a ser mi objetivo. De aquí hasta que me convoque o hasta que no. Siempre lo he dicho y siempre lo va a ser. Croacia es mi segunda casa, le tengo mucho cariño, pero mi sueño siempre va a ser jugar con España. Pues sobre todo tener salud, está claro, y con salud y con trabajo yo creo que todo puede llegar. Ya veremos, quedan seis meses, la segunda parte de la temporada muy dura, tenemos cosas y partidos muy bonitos en frente. Así que de momento llegar también lo más lejos posible en Europa League y ganar la Liga en la Copa. ¿Y un sueño por conflicto? ¿Un sueño? Yo creo que en general de la vida. ¿Y el objetivo? Sí, yo creo que ganar un mundial. ¿Con España? Con España.